Muchas gracias, José Manuel, por toda la información que tenemos a esta hora. Mientras tanto, campesinos que intentaban retornar a sus tierras en Bellacruz, Cesar, fueron desalojados por parte de la policía. Líderes de organizaciones campesinas aseguran que incluso hay paramilitares encapuchados actuando con las fuerzas del Estado. Para los líderes campesinos, estos terrenos son baldíos y no entienden cómo supuestamente funcionarios públicos actúan en su contra. Llega la policía con el ESMAD, la inspectora de policía del municipio de La Gloria, el personero del municipio de La Gloria, una funcionaria del Bienestar Familiar quien ha venido insistiendo en que tienen que negociar con la empresa y otro funcionario de la alcaldía. O sea, la policía llega con estos funcionarios allí que no van a defender los intereses de la comunidad, sino a defender los intereses de Fromovi, que es el que hoy aparece como dueño de esta tierra. Denuncian que hay varios campesinos heridos por el uso desmedido de la fuerza. Llegó la policía acompañado con grupos al margen de la ley encapuchado y entonces remitieron contra todas las familias que estábamos ahí, habiendo niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y demás personas disparándonos, inclusive disparando con arma de fuego, bala, hiriendo a una persona en la pierna, pasándole la bala. Le piden al gobierno nacional que sea consecuente con la protección de las víctimas y no permita más desplazamientos y advierte que se estaría repitiendo en esa zona del país el fenómeno del paramilitarismo. Nosotros estamos diciendo que se repite nuevamente la acción. En ese entonces los paramilitares con los señores Marulanda sacaron a la gente del territorio, hoy lo hace Fromovi con el ESMAD, la policía y los paramilitares, porque llegaron allí gente encapuchada, civiles encapuchados, y entre eso la comunidad logra identificar ese comandante paramilitar, alias Pamelo, que en el 96 estuvo en la acción de despojo que hicieron los paramilitares con las comunidades allí. Se espera que la Defensoría del Pueblo tome cartas en el asunto para proteger a los campesinos, entre los que se encuentran varios niños y mujeres.